buenos días amigos hoy día hemos pedido y chico no chivo chivo oreca amigos que es como una empanada llena de carne molida mire vamos a probar parte parte a la humed me ayudan que está por atrás en jardín y ahora que hay está bien calientito ha llegado lo que me demora es en hacer el té a tu quieres la verdad a ver por ese niño de brillarse me está mitad y también hemos pedido pichis mire que son así como unos pancitos fritos tenemos tomates pepinos tenemos que eso así como un desayunito turco y te para el turco ahí está hirviendo la tetera he puesto más agua la hora está con una tos y miren aquí tenemos ya lo poquito que queda del panetón también lo vamos a comer así que vamos a desayunar amigos buen provechito amigos como están nos estamos viendo al centro comercial con toda la mire aquí está tuana con esta tuana le vamos a decir el look que le hemos puesto para las que dicen que no le compro ropa pues está estrenando su ropa que le compre ya hace pero ya está usando está usando su chompita también que le compre su su gabardina de mango o sea varias con sus botas todo está estrenando casi todo entonces nos vamos a ir al centro comercial al gilitao si yo sé yo sé que este es entonces este vamos a ir al gilita ahí vamos a buscar su ropa que quiere para nada y otra cosa que necesite también estamos en el mire y Lara se quedó con su papá porque el turco está este practicando su instrumento y toda la semana no ha podido practicar porque ha estado enfermo entonces ahorita se le da duro a su instrumento y le digo nos vamos a ir al centro comercial te quedas con Lara porque así se nos hace más fácil Lara a veces se aburre y le digo ya Lara que la otra vez le lleve y también está con gripe entonces no quiero sacarla está frío hoy día no tan frío pero está frío entonces nos vamos con este minibus rapidito nosotros tomamos el desayuno bien tarde como vieron le pedí unos pichis he pedido el chiboré que pedí está bien rico chiboré me encantó lo pedí con duda porque a veces le ponen carne de cordero con res y huele bien feo pero está buenazo entonces vamos a ir al centro comercial ahí nos vemos y por ahí también ya les voy a estar mostrando lo que compremos y el look que tenemos hoy día vamos bien parecidas con Lara con Lara con Lara con Lara con Lara amigos ya estamos aquí en el Hilltown y miren el look de Tuana ahora sí les va a poder enseñar le voy a tomar unas fotos aquí porque está bien bonita todo ese look todo ese look que está que estrena ella se va apurada quiere ya meterse hola te tengo unas fotos tuana hay que ir a ese nunca hemos ido ese ahí es un una cafetería y ven en libros también ahí mira ese que está ahí arriba hay que pan creo que se llama hay que ir primera tienda amigos fuimos a Sara y aquí le vamos a buscar algo que le guste primero le gustó ese chalequito pero para la casa no se puede para salir sí porque en la casa hace demasiado calor y con un cuello alto se va a estar asfixiando del calor luego le dije si le gustaba otra cosa por aquí que habían vestidos así como más de fiesta como más arregladitos pero ahora tuana ya no le gustan los vestidos ahora le gusta como faldas blusitas blusitas pero ya no es de como de vestido no sé por qué pero bueno aquí les estaba comentando que yo compro mis blusitas porque me quedan perfecto de las mangas y más económico si pues lo va a perder juguetitos así no pero muy caro yo no quiero nada muy caro si todo está caro madre sabe por aquí mira qué juguetes en descuento tuana mira ¿cuánto estará en descuento esto? mira indirin burda va a la campaña hay que ver todo lo que está aquí mi nombre es es verdad es verdad él, el vino de agua se va a abrir el caza, la piso de la repちら hay una piso de la piso de la repita ¿es verdad? hay una piso de la repita el tío del costum la repita y no le gusta si te gusta esta ¿tú cre在 que te gusta? no es así mira, el postum Es este, ¿cuál será? Es este, ¿cuál será? Oscar le regalo a Lara de una vez y a ella, porque yo no sé si voy a venir hasta Navidad Hay que ver toda la tienda primero Miren, también hay muñecas Yo quiero contar estas cosas, pero Yo no quiero comprar juguete, pero Como tu papá ha dicho que no vamos a comprar tablets ni teléfono ¿Qué le puedo regalar? Otra cosa tengo que ver Vamos a ver toda la tienda Vamos a ver toda la tienda, quizás por ahí sale Mira, este es que es, oye, un jamón Ah, pero este está más caro, ¿no? Este está más caro Vamos a buscar por ahí alguna otra cosita Ah, a ese le gustaba a mi A mi antigua jefa A sus hijitas le gustaba Están bien caros los juguetes Mira, aquí hay cositas para la cocina Y a la hora de esto ya tiene bastante Ah, para gaseosa El precio también está bonito No, es de estas cosas como que a Lara se le hacen bien ya Bien común porque ella tiene ya de eso De cocinita no Para pintar le gusta Tú, Ana, a Lara le gusta pintar Yo había visto unos que son que pintan Porque Lara se amanece pintando A todos los niños le hacen antojar los juguetes ¿Eso qué hace? Bu pasta de limón Y le colocan, es muy fácil Pero es pequeña Esto es muy bonito Sí, pero Lara tiene grande Toda una caja de juguetitos así de cocina Ya tenemos los regalos Al final, amigos Hemos comprado Cosas que no pensaba comprar Pero bueno Ya tú han escogido lo de ella Ya yo escogí lo de Lara Pues ya como que tengo un peso menos de encima Yo pensaba comprarle algo para pintar Eso lo voy a buscar por internet Que he visto Aquí no lo he visto en esta tienda Pero igual, o sea, al final Mira, aquí tengo había otra tienda, tú, Ana ¿De qué te has pedido, madre? Sushi, carameli, yine carameli Ay, mira, hay de maracuyá Passion fruit Pero a mí no me gusta el glitter Nada, que encontramos la ropa ¿No, tú, Ana? La ropa todavía nada Falta la ropa Los regalos ya los tenemos Ah, miren, allá lo están batiendo Oh, tú, Ana Ya le encontré el regalo que quería para Lara ¿Se acuerdan que dije Quiero uno como en específico? Ya lo encontré Me lo han envuelto así tremendo Y ahora no entra en la bolsa Que ya también compré Bueno, ya de regalos ya tengo De niñas, tú, Ana Escoge su propio regalo Y ya también lo tenemos Pero nos falta todavía la ropa A ver que lo hará para probar Y miren, aquí también hay cosas de Navidad, madre Aquí hay que ver Quizás aquí hay algo que te gusta ¿Ah? ¿Qué? Hay que ver a ver si hay ropa aquí que te guste Amigos, ya estamos ahora en la hora de la comida Y algo que nos ha pasado hoy día Les voy a contar Estábamos probando y yendo a otro lugar Con tú, Ana renegando Y nos hemos ido a... ¿A dónde? A cotón Que tú no querías entrar a cotón Y al final ahí he encontrado la ropa que quería Pero una falda Estaba buscando faldas No que sean faldas short Y ya le compramos en cotón Entonces a la hora de entrar probador La falda que se había puesto la de Sara Que él está estrenando No bajaba el cierre Entonces amigos No va a acabar el cierre Hay sufriendo con el cierre Con el cierre Le bajábamos nada Hay como que traba el cierre Hemos sufrido con el cierre Un buen ratito Tratando de no dañar la falda Al final pues ya Ya no se pudo Se rompió de tanto Que estamos jalando Yo quiero Sprite Entonces Lo bueno es que sube Y no se baja la falda O sea puede subir Y solamente la cintura Es como que hay que cerrar Entonces Me quedé como molesta Bueno entonces amigos Se rompió Y me quedé como molesta Porque no me ha costado barato Esa falda Y tú Ana Ay no que el Sara Que el no sé qué Bueno Se lo compré Porque le quise dar como un gusto De faldas caras Entonces bueno Se lo compré Y dije La va a durar Porque se ve bonito Y todo Todo el juego Lo tenía bonito Le quedaba Entonces Me he ido a Sara A preguntar Le digo Acabo de comprar una falda Hace un mes Será que le compré Pero la falda Recién se la acaba de poner Y entonces El cierre se llama la hora Y saben lo que me dijeron Que La ropa de Sara Tiene garantía de dos años Así que tú la puedes Ir a devolver A quejarte Pero hay que llevar el recibo Si no Me olvido El recibo Creo que lo tengo en mi casa Lo voy a buscar Y si no Pues si recibo También voy a venir a quejarme Justo hoy día Le he cortado la serie El número que tiene De ropa Pero no lo he tirado Está en la casa Entonces eso Ese papelito y todo Lo voy a traer Para quejarme Pues en mi próxima Vuelta A Hilton Realmente yo no quiero venir A Hilton Porque yo sé que entre Esta y la otra semana Ya se va a empezar A llenar de gente Porque han sacado colecciones De navidad Bueno de año nuevo No de navidad Entonces ya la gente Como que va a empezar A hacer compras Y esto va a ser un alboroto Entonces voy a tratar De apurarme De darme un salto Una tarde que pueda Y cambiar esa falda Entonces ahí está Tuana Tuana ha comprado Un regalito Para su intercambio De regalos Que van a hacer Dicen al colegio Para navidad Para navidad Para navidad Para año nuevo Y no celebran navidad Para año nuevo Así no celebran Hemos pedido Choker Que son papitas al hilo Condones Y picante Hemos pedido Entonces bueno Vamos a comer Y nos vamos volando A la casa Porque el grupo Se tiene que ir a su clase Y nosotros A cuidar a Lara Quedar de comer A Lara A tener todo Ya se nos acabó El día Hemos venido tarde Como a las 5 6, 7 Y ya van a ser Miren A ver ¿Qué hora es? 7 Entonces ya se nos hay Bien rápido la hora Pero ya tenemos Todo aquí Miren regalitos Y ya O sea Lo que teníamos que hacer Ya lo hicimos Ya llegó la comida Dicho que no toquemos O sea Ni se les ocurra Vamos a ver si pica ¿Tú vas a pedir picante? No, ¿no? Va a venir ahorita La mantequilla amigos Lo que le da el sabor A esta comida Aparte de la carne Finita así en láminas Esa mantequilla De repita Que le pone Y que abra la gaseosa No lo abren amigos Hasta que tú No vas a empezar a comer No te abren Miren la gaseosa Sí, pero no es normal Tienes que decirle Siempre te trae encerrado Y tampoco trae Y tampoco traen vasito Te dan como Palitos para Para que te lo tomes Directamente Ya quiere agua Y es sana Va a hacer dieta Y se te puede comerse El dóner Bueno, vamos a comer amigos Ya ya no aguanto más Ya quiero vengar La mantequilla Buen provecho Ya estoy por aquí Ya bañadita En pijama Me voy a ir a dormir Hasta que me duermo Y como viste En la sala Está el turco Y sus hijas Practicando Lo que son Sus notas De sus instrumentos Que tiene El profesor Le ha dejado Bastante tareas Así que pues Ahí están practicando Yo ya me voy a dormir Ya no aguanto más Me saqué el maquillaje Pero miren Aquí como si me hubiera Seguido quedando No sé Ay, me voy a descansar Gracias por vernos Otro día más Nos vemos en un próximo video Chao Chau Ya no aguanto más No aguanto más No aguanto más noch Nos vemos en un próximo video